ansioso espero tu llegada después de uno de esos días llenos de tráfico de gente que en su prisa te golpea en el hombro después de tantas y largas llamadas en la oficina después de todo eso ansioso espero tu llegada te espero y te observo desde nuestra cama espacio cómplice de nuestros cuerpos te miro mientras platicas con tus cosas del día que narradas de tus labios son como una película la cual no me canso de ver te acercas a mí descalza y te despojas entonces de tu oficina de tus problemas y pendientes de la cotización del dólar del supermercado te olvidas de las preocupaciones de la casa del coche y la despensa del comedor con la silla rota y de todo lo demás y te desvistes toda de tus duros compromisos de tus créditos y de tus cuentas por pagar llegas a mí desnuda vienes y te entregas con tus pies descalzos y entonces me encuentro realmente con la mujer que amo